MAUSAN TV Presenta Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional Estas son las que consideramos las verdaderas noticias Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional con Jaime MAUSAN El mundo reclama que se detenga la matanza de civiles Pero ni jamás ni Israel lo quieren hacer Ellos quieren continuar peleando, peleando hasta la muerte Desafortunadamente los más afectados son los civiles Y entre ellos los niños Los pacientes, los hospitales Lo que está ocurriendo Realmente no tiene precedentes en esta región Y no existe a la vista ninguna posibilidad de que esto pueda parar Se pueda detener El gobierno israelí, así como un funcionario del grupo terrorista Hamas Han anunciado que nunca existió un alto al fuego temporal Además de añadir que el cruce fronterizo con Egipto Conocido como el cruce fronterizo Rafah Continúa cerrado Por su parte, la oficina del primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu emitió una declaración de una sola línea ¿Dónde se puede leer? No hay alto al fuego A su vez, expertos internacionales como Kenneth McKenzie Jr. Quien es ex comandante del Comando Central de Estados Unidos Han declarado que la casi inminente operación terrestre de Israel Que comenzará en el norte de la Franja de Gaza Puede convertirse en un baño de sangre Esta declaración fue secundada por Nomi Bar Yaakov Quien es asociada de Chapman House Así que la invasión terrestre será extremadamente sangrienta para ambas partes Es probable que Gaza parezca un baño de sangre Por su parte, la comunidad internacional ha expresado su inconformidad En torno a los indiscriminados bombardeos sobre la Franja de Gaza Que han dejado 2.800 muertos Así como los ataques de Hamas Que han costado la vida a 1.400 personas en Israel Simultáneamente, tanto las autoridades palestinas como las israelíes Señalaron que hay al menos 10.850 heridos en total Por último, Joseph Mananjer Investigador principal del Centro Árabe en Washington, Estados Unidos Subrayó que la retórica de las autoridades israelíes Aumenta la posibilidad de asesinatos en masa durante la ofensiva terrestre Y añadió que cada vez es más probable que el conflicto crezca Y otros grupos terroristas e incluso países como Irán Se involucran directamente en la guerra de Israel y Hamas Información para Tercer Milenio 360 Internacional Los paramédicos trabajando en las ruinas de los edificios Que han sido destruidos en la Franja de Gaza Consideran que al menos hay mil cadáveres enterrados ahí Muchos de ellos desafortunadamente niños Los más inocentes Ellos ni siquiera saben por qué se está peleando Por qué existe esta guerra Es tan cruel, es tan despiadado Aquí no hay inocentes Todos son culpables Jamás lo que hizo Ya lo hemos dicho aquí, es monstruoso Y lo que está haciendo Israel También lo es En Gaza Remover los escombros después de los bombardeos de Israel Dejan imágenes realmente crudas Entre la pedacería Apenas se logra observar el cuerpo de una pequeña Que fue aplastada por los escombros Y que desgraciadamente Se encuentra sin vida Del mismo modo Estos paramédicos que comenzaron la búsqueda de supervivientes Encontraron la foto de este bebé Y desafortunadamente también han tenido que envolverlo en cobijas Para darle santa sepultura Esto es la realidad que viven los palestinos en Gaza Durante la guerra entre Israel y Hamas Un lugar Que día a día Se está convirtiendo En un páramo de escombros Los ataques aéreos resultan en muertos Y lesionados Nuestros equipos trabajan para evacuar a los heridos Y trasladarlos a los hospitales Mientras utilizan recursos limitados Después de transportar a los heridos Empezamos a buscar los cuerpos sin vida El número de cuerpos bajo los escombros Según el Ministerio del Interior de Gaza Es de más de mil cuerpos Más de 2.700 palestinos Han perdido la vida Desde el pasado 7 de octubre Y la cuarta parte de esta cifra Son Niños inocentes Estábamos dentro de la casa Cuando encontramos cuerpos dispersos En todas las habitaciones Cuerpos de niños Que no tienen nada que ver con la guerra Estaban a salvo en sus casas Y los misiles les quitaron la vida Sus cuerpos estaban esparcidos Esto es lo que vi Esto es lo que sé Mira qué le está pasando a la gente en este lugar A medida que Israel continúa con la ofensiva Los palestinos siguen enterrando a sus muertos Y ayudándose entre sí Para remover los escombros Y darle la oportunidad a los paramédicos De encontrar supervivientes Sin embargo La angustia y resignación Se puede notar en muchos civiles Pues la muerte Los persigue sin siquiera Buscarla Información para Tercer Milenio 360 Internacional Los palestinos no tienen Donde esconderse de las bombas Esto los ha motivado Los ha llevado a llegar a las escuelas Donde en algunas ocasiones Hay hasta más de 100 mil refugiados En una escuela Porque es el único lugar Que se considera seguro Pero ni siquiera lo es Cualquier bomba que caiga ahí Pues causará miles de muertes No tienen a dónde ir Y nadie piensa en eso Gente que lo está perdiendo todo Y además no tienen dónde refugiarse Con sus hijos Sus familias La información En estas escuelas Administradas por la ONU En la Franja de Gaza Más de 137 mil palestinos Se encuentran refugiados En su mayoría Estas personas Han viajado Desde el norte De la Franja de Gaza Buscando Un lugar seguro Por la noche duermo Mientras abrazo a mi padre Porque no hay un lugar Para esconderse De los ataques aéreos ¿A dónde deberíamos ir? Toda nuestra vida Está en la miseria No sabemos cómo vivir No hay nadie que nos salve O venga por nosotros Toda nuestra vida Da miedo No sabemos a dónde ir Y es que del mismo modo En que los niños Se encuentran aterrados Los adultos También rezan por sus vidas Y saben que ni siquiera Las escuelas Son un lugar seguro Para refugiarse Pues en cualquier momento Un misil puede terminar Con la vida De miles de personas inocentes Vivimos bajo estrés No hemos visto tal cosa antes Es enorme Es una gran amenaza Tenemos niños ¿Cómo ves? ¿A dónde deberíamos llevar? Especialmente cuando salimos De nuestra casa Vimos coches quemados En el camino Gracias a Dios Que estamos a salvo Y hemos llegado al sur La comida en este lugar Es escasa Al igual que cualquier otro recurso Pero a pesar de ello La bondad de los niños No conoce límites Y este niño Le brinda un poco de alimentos A esta ave Quien ahora Se ha convertido En su fiel compañero Sin embargo La situación Es realmente alarmante Pues derivado De la amenaza Que lanzó Israel De comenzar Con el ataque terrestre Al norte De la franja de Gaza Los coordinadores De estas escuelas Esperan que en las próximas horas Más de 200 mil personas Lleguen En búsqueda De un refugio seguro Y entonces La lucha por los recursos Desatará Una gran crisis Humanitaria Seguiremos informando Para tercer milenio 360 Internacional A consecuencia De la guerra Que se está librando En la franja de Gaza En todo el mundo Se están presentando Crímenes de odio El último de ellos En el estado de Illinois En los Estados Unidos Una persona Llegó hasta una casa Con un cuchillo Acuchilló a una mujer Hasta en 12 ocasiones Ella se ocultó en el baño Pudo hablar al 911 Mientras este hombre Increíblemente Se ensañaba Con un niño De 6 años de edad Un niño de 6 años Le dio más de 30 apuñaladas Este monstruo Porque no se puede decir Otra cosa Decía que todos los musulmanes Debían morir En verdad Qué tristeza Y qué bajo Ha caído la humanidad Los incidentes Antisemitas Y antimusulmanes Se han multiplicado En todo el mundo Desde que estalló El conflicto armado Entre Israel Y el grupo terrorista Hamas Ejemplo de esto Es uno de los casos Más estremecedores Hasta el momento Se trata del lamentable Caso de Wada Al Fatuni Un pequeño niño De apenas 6 años Que fue brutalmente Apuñalado Por Joseph Zuba En Illinois En Estados Unidos De acuerdo al reporte Policial El motivo del asesinato Fue porque Wada Y su madre Quien está gravemente herida Es porque son palestinos Ante el lamentable hecho La comunidad palestina En Estados Unidos Se pronunció Estoy tratando de iniciar Esta fundación De ositos de peluche Para la mamá Y para el niño Que no merecían esto Y es que este No ha sido el único caso Registrado En Francia Un joven de 20 años Apuñaló hasta la muerte A un profesor En el instituto público Gambetta Cernud De Arras De acuerdo al reporte Policíaco El agresor Identificado como Mohamed Mogachov Al momento del ataque Gritó Allahu Akbar Es decir Dios es grande Una frase utilizada A menudo en el mundo musulmán Asimismo Prueba del aumento De estos ataques También es Reino Unido Donde Los incidentes Antisemitas Sean más que cuadruplicado Pues un estudio Realizado por el Community Security Trust Registró 89 incidentes De odio Antijudío Entre el 7 Y el 10 De octubre A su vez El ministro de seguridad De Reino Unido Tom Tugendhant Dijo que estaba Muy preocupado Por los informes De un aumento Del antisemitismo En Reino Unido De acuerdo a expertos Los crecientes ataques A musulmanes Y judíos Continuarán en aumento Por lo que han hecho Un llamado A las autoridades mundiales Para evitar Que se pierdan Más vidas Humanas Inocentes Información Para Tercer Milenio 360 Internacional En el día mundial De la alimentación Pues científicos De todo el mundo Dicen que Si no se controla El calentamiento global Nos vamos a pelear Por la comida Que las guerras Del futuro Serán por agua Y por alimentos Sería un escenario Verdaderamente Catastrófico ¿No lo cree? Y lo podemos evitar Lo estamos evitando Y lo vamos a lograr Pero todos Tenemos que participar En el marco Del Día Internacional De la Alimentación Que se conmemoró El pasado lunes 16 de octubre De 2023 Un nuevo estudio Publicado por El Instituto Multidisciplinario De Publicaciones Digitales Reveló que los expertos En sociología Y clima Proyectan que En 50 años O menos Las poblaciones del mundo Se enfrentarán En guerras del futuro Que serán causadas Por la escasez De alimentos A raíz de los fenómenos Climáticos extremos De acuerdo Con los científicos La hambruna Derivada de las sequías Las olas de calor Los incendios Los huracanes Las lluvias torrenciales Y las inundaciones Causará que en diversos países Se presenten conflictos civiles Manifestaciones Y saqueos violentos En un intento Por conseguir alimentos básicos Y agua Los fenómenos meteorológicos extremos Que ya se están produciendo Con mayor frecuencia Debido al cambio climático Provocan importantes pérdidas De cosechas Cereales Granos Ganado Y otras producciones De alimentos No falta mucho Para que esto desate Una o varias guerras Devastadoras Instituto Multidisciplinario De Publicaciones Digitales La pandemia del COVID-19 Los actuales conflictos armados Las sanciones económicas globales Las diferencias políticas Culturales Y religiosas Así como la pobreza Son factores que en la actualidad Interrumpen la distribución De alimentos Sobre todo Entre las naciones Con bajos recursos Sin embargo Si a esta situación Se suman los estragos De la crisis climática actual Incluso Se proyecta que en tan solo 10 años Un gran porcentaje De la población mundial Tendrá dificultades Para acceder a una alimentación Digna Y a líquido vital Lo que terminará matando A millones Y millones de personas más De las que mueren En la actualidad Por lo que es un hecho Que frenar el calentamiento global Aún nos puede salvar De las guerras Que se avecinan Debido al cambio climático Información Para Tercer Milenio 360 Internacional Mientras que la guerra En Israel Y en Ucrania Continúan también En Sudán No olvidemos Las autoridades Han comunicado Que hasta el momento Van más de 9 mil muertes Eso es lo menos Seguramente son muchas más Se están haciendo Grandes esfuerzos Por llevar comida Alimentos Y agua A estas poblaciones Que también Lo han perdido todo También Y si se está ayudando Algunos Afortunadamente Aquí le presento Toda la información Continúa el conflicto Interno en Sudán Por una lucha de poder Entre el ejército sudanés Y los paramilitares De las fuerzas De apoyo rápido Quienes llevan Más de seis meses Atormentando a la población A causa de los fuertes Enfrentamientos Y bombardeos Registrados En la mayor parte De la nación Del norte de África Una guerra civil Que según Las Naciones Unidas Ha cobrado la vida De hasta 9 mil Habitantes de Sudán Aunque se teme Que las cifras Puedan ser incluso mayores Ya que el país Impide activamente Que la información Salga de sus fronteras Asimismo Se calcula Que más De 25 millones De residentes En Sudán Necesitan ayuda Unidad humanitaria Urgente Debido al conflicto Que ha provocado El colapso De los servicios básicos Hundiendo a la nación En una de las peores Pesadillas humanitarias De la historia reciente Como declaró Martin Griffiths Secretario general Adjunto de Asuntos Humanitarios Y coordinador Del Socorro de Emergencia De las Naciones Unidas Medio año de guerra Sumió a Sudán En una de las peores Pesadillas humanitarias De la historia reciente En seis meses De conflicto La población No ha tenido Tregua al derramamiento De sangre Y el terror Así como a la violencia Sexual Y los enfrentamientos Étnicos La organización De las Naciones Unidas También ha confirmado Un broto de cólera En Sudán Con más de mil Presuntos casos En un momento En el que más Del 70% De los centros De atención médica En áreas de conflicto Están fuera de servicio La ayuda humanitaria Está llegando lentamente A Sudán A través de los gobiernos Regionales Como Egipto Y Arabia Saudí Además de las Naciones Unidas Sus organismos Y las organizaciones No gubernamentales Internacionales Que se esfuerzan Por llegar A la población Necesitada En medio del conflicto Según los informes En los más de seis meses Que van de la guerra civil En Sudán La ONU Y sus socios Han llegado A más de 4,6 millones De personas con ayuda humanitaria Sin embargo Aún queda mucho por hacer Para satisfacer Las necesidades De las millones De personas Que se han visto Afectadas por esta guerra Sin sentido En Sudán Información Para Tercer Milenio 360 Internacional Bueno Esta es otra buena noticia Una empresa Llamada Living Carbon Ha logrado desarrollar Plantas Que absorben Una mayor cantidad De dióxido de carbono Y lo almacenan En las raíces Si esto Se pudiese lograr Además Con diversas especies Se absorbería Mucho más rápida Y eficientemente El dióxido de carbono Reduciendo la posibilidad Del calentamiento global ¿Qué le parece? Esa es buena noticia ¿No lo cree? La empresa biotecnológica Leading Carbon Afirma que ha logrado Potenciar genéticamente A diversas especies De plantas Capaces de absorber Enormes cantidades De dióxido de carbono Y almacenarlo En sus raíces Una innovación Que ayudaría En el esfuerzo De mitigar el avance Del calentamiento global Hasta el momento La empresa Leading Carbon Ha sembrado Alrededor de 170.000 semillas De diferentes tipos De árboles En 120 hectáreas De tierras Dentro de los estados De Georgia Y Ohio En la Unión Americana Nuestro objetivo Es extraer el carbono Fuera de la atmósfera Enviándolo de regreso Al suelo Y lograr que se quede ahí Estamos en una emergencia Climática Matty Hall Directora general De Living Carbon La empresa Tiene la intención De introducir al mercado Sus llamadas Superplantas Para finales De esta década Una iniciativa privada En conjunto De la ciencia Que podría ser Una de las soluciones Para atenuar Los efectos negativos Del cambio climático Utilizando A los árboles Los mejores aliados Que tenemos Para extraer El dióxido de carbono De la atmósfera Nosotros Lo seguiremos Informando En Tercer Milenio 360 Internacional Bueno pues Más buenas noticias Me parece increíble Pero en El norte de África Se hizo una prueba Con un automóvil De energía solar Que recurrió Más de mil kilómetros Sin recurrir A ninguna otra Fuente de energía Estudiantes De la Universidad De Eindhoven En los Países Bajos Lograron esta hazaña Lo cual marca Otra posibilidad Hacia el futuro Estamos desarrollándolas Ojalá y que nos dé tiempo Y que podamos Atenuar Este calentamiento global Y que el mundo Del mañana Sea lo que todos queremos Hacia allá vamos El sorprendente Estelaterra Un automóvil Impulsado por energía solar Que se dice Es el primero En el mundo Capaz de conducir Largas distancias Fuera de la carretera Sin recargar Ha completado Una prueba de manejo De mil kilómetros A través del norte De África Este vehículo Fue diseñado Por estudiantes De la Universidad Tecnológica De Eindhoven En los Países Bajos Y completó El viaje sin recargar En Marruecos Y el Sahara En lo que fue Una prueba A la que denominaron Todo terreno Para determinar Si la energía Proporcionada Por múltiples paneles Solares En su techo Funcionaba Se dice Que tiene una autonomía De al menos 710 kilómetros En un día soleado Y tiene una velocidad Máxima De 145 kilómetros Por hora El automóvil Contiene una batería Recargable De iones de litio Que también le permitiría Operar en climas Menos soleados Pero en distancias Más cortas Britt Van Holst De 21 años Directora financiera Del proyecto Dijo que aún Quedaba trabajo Por hacer Antes de que el diseño Pudiera salir al mercado Pero que ofrecía Una vía Para que los grandes Fabricantes de automóviles Exploraran Esta alternativa verde Y es que se descubrió Que el convertidor Hecho a medida Del automóvil Para los paneles Solares Tenía una eficiencia Del 97% A la hora De convertir La luz solar Absorbida por sus células Fotovoltaicas En carga eléctrica Lo que supone Un gran avance Para este tipo De vehículos Esperamos que esto Pueda ser una inspiración Para que los fabricantes De automóviles Como Land Rover Y BMW La conviertan En una industria Más sostenible En realidad El coche Era muy cómodo En condiciones Todoterreno Ya que es muy ligero Y no se atasca Wise Boss Director del equipo Solar Team Eindhoven Información Para Tercer Milenio 360 Internacional Con el químico Luis Manuel Guerra Y me anuncia Otra buena noticia Ya van tres seguidas Luis Manuel Pues que bueno También tenemos Que tener una óptica Positiva Eso nos ayuda Para enfrentar Los problemas Además que la gente Se da cuenta Que si sirve De algo Hacer las cosas Claro Exactamente Que no Nos quedemos cruzados De brazos Viendo como vamos Al precipicio El ser humano Tiene esa capacidad Fíjate Durante mucho tiempo Se consideró Que la hidrólisis Para separar Hidrógeno de oxígeno Del agua Tenía que ser Con agua Libre de sales Fresca Como le llaman Agua potable Como quien dice Y eso era un impedimento Para hacer electrólisis En agua de mar Que es el agua Más abundante Que tenemos Había que desalinizar El agua Del mar Para hidrolizarla Y eso Es un costo adicional Muy importante Lo cual Frena un poco La cuestión De la producción De hidrógeno verde Pues resulta Que los chinos Que luego nos sorprenden Tienen una plataforma Gigantesca Ya había yo oído De ella Marina Flotante O sea ya no están Ancladas las turbinas Eólicas Al fondo del mar Al lecho del mar Sino que están flotando Pero con un sistema De giróscopos Y todo eso Que les permite aguantar Un huracán Categoría 5 Y olas Y hasta 10 metros Sin moverse Sin moverse Están flotando Pero tienen un sistema Que la compensa Es impresionante Son alturas De 200 metros Jaime Es la altura De la torre mayor Wow Imagínate En el mar El caso es de que Eso ya existía Pero han logrado Desarrollar Electrolizadores O sea Estos aparatos Que funcionan Con electricidad Para separar El hidrógeno Del oxígeno Con agua de mar Así tal cual La toman Y producen el hidrógeno En el futuro El hidrógeno Lo vamos a obtener Del mar Definitivamente Las fuentes de agua potable Tú sabes Que son escasas Son finitas Y luego Nunca están cerca De los lugares Donde se necesita El hidrógeno Etcétera Pero en las costas Y México está bendecido Con eso De tener esta cantidad De litoral Que tenemos Para ser un líder En la producción De hidrógeno verde A partir del mar Esto es una noticia Es una plataforma Que se llama Dong Fu Está en la bahía Esta de Shinsua Donde hay un desarrollo Científico importante Y asombraron al mundo 400 megawatts Están produciendo 400 megawatts Directamente con agua de mar Y la gente así Bueno pues nos vamos a acabar El agua de mar No Simplemente se disocia El oxígeno Se va a la atmósfera Se podría también No el agua de mar No se acaba Pero este Es una noticia Extraordinaria Claro que sí No pues ojalá Que lo veamos pronto A aplicado A otros países Como México Sí Para que podamos ahora Conducir automóviles Y hacer nuestras actividades Con el hidrógeno Que no ensucia Que no nos crea problemas No crea cambio climático Es muy limpio Porque otro de los grandes peligros Es el aire contaminado O sea mueren Una cantidad de personas Cada año 54 mil en México Por la contaminación Que es increíble Y no sé cuántos millones A nivel mundial Cada año Simplemente porque el aire Está sucio Y con esto lo podemos limpiar En la próxima Para comentar Otra nueva noticia Un árbol líquido En contra de la contaminación En las ciudades Un árbol líquido Me late Muchas gracias Aquí seguimos El tercer milenio Tercer milenio 360 Internacional Informa El gobierno mexicano Denuncia penalmente A Grupo México Esto por el derramamiento De 40 mil metros cúbicos De sulfato de cobre En el año 2014 Provocando así Lo que para muchos Es el peor desastre minero De la historia En México Tras la detección De más de 900 casos Confirmados de cólera Así como la muerte De un centenar Por la enfermedad Zimbabue Ha comenzado A imponer restricciones Tales como limitar Las reuniones de personas Con el fin de detener La propagación De la enfermedad El fondo De las Naciones Unidas Advierte que El cambio climático Provocará que Casi 100 millones De niños Tengan que abandonar Sus hogares Debido a fenómenos Como tormentas Sequías Así como huracanes E incendios forestales Mire como usted sabe Tenemos una gran comunicación Con el INAE Con la doctora Julieta del Río Venegas La comisionada Y ella nos prometió Que iba a poner Especial atención A los casos De solicitudes De información Del fenómeno Anómalo No identificado Y así ha sido Y se está marcando Un récord 194 solicitudes En los últimos meses Y seguramente Va a seguir subiendo Y ella va a ser La encargada De aplicar La ley Que dice Que no se va a poder Ya esconder Información De este fenómeno Ni por seguridad Nacional Esto es Extraordinario Primer país En el mundo Vamos entonces Con la información La audiencia Sobre fenómenos Anómalos No identificados En la Cámara De Diputados Del pasado 12 De septiembre Así como El proceso De desclasificación En los Estados Unidos Ha aumentado El interés De los mexicanos Sobre el fenómeno OVNI extraterrestre Por ello En la Plataforma Nacional De transparencia Hasta ahora Se tiene registro De 194 solicitudes De información A diversas Dependencias Federales Y ayuntamientos Que buscan Información Oficial De objetos Voladores No identificados Y la vida Extraterrestre Ejemplo de ello Es la solicitud A numerosas Dependencias Federales Incluyendo La Secretaría De la Defensa Nacional La Agencia Espacial Mexicana Y la Secretaría De Gobernación Que entregaran Sus archivos Sobre OVNIs Y que se hiciera Público De existir Un posible Protocolo De respuesta Ante un contacto O invasión Extraterrestre Ante la declaración Inminente Por parte Del gobierno De los Estados Unidos De Norteamérica Sobre la existencia De vida Extraterrestre Es muy probable La visita O contacto Abierto A mediano Plazo Con la raza Humana Existiendo Amplias Probabilidades De que México Sea parte De este contacto Por la cultura Prehispánica Bastos Recursos Naturales Y vecindad Con Estados Unidos Favor de compartir Si el gobierno Mexicano Cuenta con un plan De acción O protocolo De actuación Ante un contacto O invasión Extraterrestre Y si existe Favor de compartir Dichos protocolos Asimismo Si es posible Favor de compartir Los expedientes De Serena Y SEMA Registrados De avistamientos OVNIs También Diversas dependencias Gubernamentales Fueron cuestionadas Sobre la existencia De seres extraterrestres En el territorio Nacional También se solicita Que proporcione A la suscrita Información Concerniente A las investigaciones De extraterrestres En territorio Nacional Así como De seres Que habiten La República Mexicana Conocidos Como reptilianos Sin embargo Las autoridades Respondieron Que no se encontraron Documentos O registros Para responder A las solicitudes Con información Para Tercer Milenio 360 Internacional Bueno La imagen Que le presento A continuación Acaba de suceder En Ucrania No tenemos El día preciso Ni el lugar Pero pues es real En medio De un combate Una persona Que estaba grabando Pudo observar A un objeto Y lo siguió En medio Del combate O sea De repente El OVNI Fue más importante Que grabar A los soldados Peleando Pero bueno Aquí le presento Estas imágenes Extraordinarias Esta sorprendente Grabación Fue compartida En redes sociales Por un soldado Ucraniano Durante una misión En donde su unidad Se encontraba Bajo fuego En una zona Boscosa De acuerdo A la información El encuentro Tendría lugar En los primeros Días del mes De octubre Del 2023 A pesar De lo delicado Y peligroso Que resultaba El momento El militar Registró A través De su teléfono Celular La presencia De un extraño Y misterioso Objeto Que sobrevolaba Muy cerca De su posición Y cuando el combate Y cuando el combate Era intenso Sonalidad ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Están señalando En los últimos años Inteligencias extraterrestres Han manifestado Tener un profundo Interés Por las zonas De nuestro planeta Donde se desarrollan Conflictos bélicos Precisamente Durante el desarrollo De la invasión De Rusia A Ucrania Se han documentado Notables avistamientos Desde la zona De Slagyak En Ucrania Al inicio De las hostilidades Durante un bombardeo Fue posible Documentar La presencia De un objeto En forma de disco Que se posicionó En un punto Muy cercano A las detonaciones La imagen Dejó en claro Que la presencia De tecnología No humana Desde los primeros días De la invasión Rusa Estaría presente Asimismo La noche Del 21 de marzo Del 2022 Habitantes De la ciudad De Kiev También en Ucrania Lograron documentar El momento En el que Baterías antiaéreas Disparaban Con gran intensidad A un extraño objeto El cual no fue afectado Por el impacto De las municiones El 8 de mayo Del 2022 Un residente De la región De Donbass En Ucrania Videograbó A un avión ruso Que realizaba Un vuelo bajo En una zona rural Más tarde En el análisis A la videograbación Se logró Identificar Un objeto Que superó En velocidad Al jet De combate Este No exponía Alas Turbinas O cualquier otro Elemento Que explicara Su gran desplazamiento En el aire No obstante Como observamos Superó Por mucho Al avión ruso Asimismo Hacemos notar Que desde la franja De Gaza E Israel También ya comienzan A reportarse Notables avistamientos De extraños objetos Que desafían Explicaciones convencionales Ya que hasta este momento Son diversos Los registros De extraños luces Que irrumpen En el cielo De distintas zonas Del conflicto En base a estos hechos Podemos establecer Que cada vez Serán más Los videos Y testimonios Desde zonas de guerra Que confirmarían Una vez más Que visitantes De otros mundos Observan atentamente Estos lamentables Acontecimientos Que de no ser Controlados a tiempo Llevarán a la humanidad A un conflicto mayor Información Para Tercer Milenio 360 Internacional El pasado 15 de octubre A las 2 de la mañana Una mujer Se despertó Y vio algo Extraordinario En el cielo Sacó su cámara Y lo pudo grabar Son luces Que parecerían Ser una nave Que se mueve Y que retan Cualquier explicación Convencional A mí me parecen Extraordinarias Lástima de la calidad De la cámara Pero el evento Ahí está Y demuestra Nuevamente Que esta cercanía O estos mensajes Advertencias Están en todo el mundo Estas impresionantes imágenes Fueron registradas A las 2 de la madrugada Del día 15 de octubre Del 2023 Una ama de casa Despertó Debido a los reflejos De la luz En su ventana Y ahí se dio cuenta De la presencia De estas luces O posiblemente Un objeto Que giraban De esta forma Sobre el lago Zurich en Suiza Debido a lo espectacular Del avistamiento La señora Despertó a su hijo Y los dos Lograron registrar La presencia De las luces Podemos resaltar En este caso Que se encontraba A una corta distancia Del manto de agua En esta zona De acuerdo a lo reportado Por los testigos En ese momento No había nada Por debajo Es decir No se trataba De proyectores O que algo iluminara De esta forma Desde la tierra Hacia las nubes Eso les quedó claro Casi de inmediato Por lo que resultaba Más que importante El obtener constancia De lo que estaba Ocurriendo En esos momentos Al contrastar Las imágenes Y realizar Un mayor acercamiento Podemos apreciar Dos elementos Importantes Se observa Un centro iluminado Todo el tiempo Y un círculo De luces Las cuales giran De forma constante Observemos Con atención En este caso Podemos apreciar Que las luces Están situadas Levitando libremente Sobre el lago Después de al menos Cinco minutos Las luces se apagaron Y todo acabó Al parecer En dos lugares Cercanos más En días anteriores Estas luces De procedencia Desconocida También fueron vistas Por diversas personas Por lo que Las autoridades Comenzaron a investigar Para poder establecer Que fue lo que Se presentó En este sitio Sin que hasta el momento Se tenga mayor información Un caso De características Similares Se habría registrado El viernes 3 de junio Del 2022 En Río Grande Brasil Un grupo de luces Se presentaron De forma circular A pocos metros De distancia De los techos De los edificios En esta grabación Podemos ver Un círculo de luces Y en el centro También giran Otras de forma Muy peculiar Veamos con atención Lo ocurrido en Suiza Es de llamar la atención Y expone la forma En que continúan Presentándose Fenómenos anómalos No identificados En diversos sitios Del planeta Y esta grabación De Suiza Sin duda alguna Es espectacular Información para Tercer Milenio 360 Internacional Recuerde que Todos los domingos A las 6 de la tarde Puede usted ver El programa De Jaime Maussan Presenta Nuestras investigaciones Especiales No se las pierda Muchas gracias Por acompañarnos Yo lo espero En la siguiente emisión De Tercer Milenio 360 Internacional Hasta entonces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!